Bueno, buen día, nosotros somos las tres primeras, pero queremos que esto sea el puntapié inicial para lo que venimos peleando hace un montón de tiempo y creo que esto nos va a abrir la puerta a nosotros y se la va a abrir a diferentes compañeras y que queremos que esto más adelante sea para todos los clubes y que en este caso nos tomen como ejemplo, pero creo que todas las jugadoras queremos lo mismo.